que con la llegada del presidente Pepe hay un momento que tocan de la ley 250 personas que usaron abandonan la ley pero es el mismo partido que los están expidiendo y solo saben decir se venció el contrato en un día vamos a retener algo y la carga en el departamento de Cortés la llevamos muy poco la gente no quiere contestar el teléfono cuando ya estamos en los parques se nos olvida el nacionalismo yo si quisiera que hiciésemos un alto en el camino todo desde el más humilde nacionalista hasta el que más se crea de la puta del partido que nosotros no podemos dejar de contestar el teléfono a la gente que se pidió por nosotros y se nos está olvidando ahora ya estamos en el cual es y no queremos contestar el teléfono y la gente la gente no nos llama no nos llama por punto presidente nos llama porque tiene una necesidad de trabajar porque necesita una recomendación porque quiere que su partido en su momento le diga aquí está su retribución porque tuviste día y noche arriesgando la vida poniendo stickers poniendo afiches en medio de los muchachos que andan el problema de los barrios y aún así la gente nuestra no se estuvo grave nosotros estamos en un partido señalado por la gente mala la gente de libre fue al barrio la gente liberal fue al barrio y nadie se metió con ellos y a nosotros si nos ofrecieron la paz y no que lo diga aquí no da la gente nuestra es un riesgo hacer campañas políticas entonces la gente se vence y desiste de trabajar con nosotros y hoy lo hablé con Dalí de la mañana le digo el partido tiene que cambiar su filosofía ya Juan Orlando y Pepe dieron un paso del humanismo cristiano esa es una parte pero la capacitación del joven la capacitación de la gente nuestra se ha olvidado y yo sé Gladio que le vas a dar un giro gracias a este partido aquí un hombre que ha merecido el respeto de todos nosotros Don Fufu Canoas con todos los inconvenientes ha estado frente al partido con ser militar de la gente porque nosotros no queremos este partido porque queremos reportarlo con el partido hasta que viene la selección todos debemos de estar juntos ¿por qué? porque en el país se percibe y compañeros que solo el partido nacional de Honduras es el que le da orden paz y tranquilidad a este país pida al partido viva la de Saftona viva la de Saftona viva la de Saftona viva el Partido Nacional viva los convencionales viva los convencionales viva los convencionales gracias muchas gracias muchas gracias a los abuelos por este año